¿Qué es la actividad? Bueno, las actividades consisten en un programa que se llama Activate, donde las pacientes salen a caminar en grupo. Bueno, yo las acompaño los días martes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Salimos por el barrio, damos vueltas en la plaza, en los juegos que tenemos acá en la plaza y salimos también hacia la montaña o hacia el río. Y bueno, sirve como un espacio de esparcimiento y también para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares entre todas. ¿Y cómo surgió esto? Bueno, esto surgió porque hace más de un año que estoy en los CAPS nuevamente trabajando y veía la cantidad de personas con problemas de sedentarismo, mala alimentación y cuando les daba las indicaciones a los pacientes de salir a caminar o hacer alguna actividad física les costaba bastante arrancar, entonces dije, bueno, las puedo acompañar. Podemos hacer un horario donde no asisten tantos pacientes y las acompaño. Y en este grupo se habla solo de actividad física o de nutrición. Las chicas incluso ya están armando un recetario con comida saludable para ofrecer a todo el barrio, ¿no? Se están mandando, así que la verdad que son ideas muy lindas que aportan las chicas también. Somos personas de diversas edades, ¿no? Sí, 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 alrededor de, bueno, por encima de los 40 hasta los 70 y la verdad que, bueno, nos seamos todas bien. ¿Solo se hace en sol y río? Solo en sol y río, por ahora. Así que, bueno, les invito a todos los que se quieran acercar para personas de cualquier edad que tengan capacidad suficiente como para poder hacer actividad física al aire libre, bueno, los estaremos esperando. Recordemos la importancia, doctora, hacer actividad física. Sí, bueno, es uno de los grandes problemas que llevan a las enfermedades cardiovasculares. En las últimas encuestas de nutrición y salud de la Nación nos hemos dado con un porcentaje mayor al 60% de sobrepeso y obesidad. Y eso va de la mano también con mayor porcentaje de personas con diabetes, con hipertensión y distintos problemas que acarrean tanto la obesidad como el sedentarismo, ¿cierto? Entonces, es una manera de prevenir, de ofrecer salud a la población previniendo.